¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Somos los que ya nos la haremos, recogemos. ¿Cómo están? Sí. Tenemos nuestro... Esperándonos. Ella es el marco. Le arreglamos los juegos cuando se rompe. ¿Qué pasó? Me di pertene. Pero ahorita ya no, ya ves. El desarrollo social se encuentra con nosotros la arquitecta Alejandra Cárdenas González. A una de nuestras líderes, muy luchona, muy trabajadora, a la señora Cárdenas González. Y a ver si... Le tenía miedo. El ayuntamiento llegó al punto que mejor decidió cerrarlo. Vaya a mi colonia. Y por acá trataban de decirle, no señora, vengase. Y el alcalde le dijo, no déjenla hablar, porque el que no habla, no lo escucha. Esta gente ha hablado, no solo ha hablado, sino ha trabajado, y estos son sus resultados. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Sonrían!